La gozadora 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 Ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tienes caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dan un rato baby Pero sin contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dan un rato baby Pero sin descanso La gozadora La noche compadre Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Hasta que quieras hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más ex y ya sabes Toma ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que tal no te va a pasarle bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tienes caso que sea tu amigo Y si tú quieres solo dan un rato baby Pero sin contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dan un rato baby Pero sin descanso No vale la rey No vale la rey Gracias por ver el video.